El devastador terremoto que sacudió Nepal a finales de abril tomó por sorpresa a la población. Muchos no lograron ponerse a salvo a tiempo. Un ex rescatista francés quiere evitar que algo así suceda nuevamente con la ayuda de teléfonos inteligentes, cuyos sensores son capaces de registrar incluso leves temblores. Cuando detectamos un temblor con el smartphone, enviamos los datos a nuestro servidor. Este recoge datos de muchos otros teléfonos y nuestro computador evalúa la información y nos dice si hay o no un terremoto. Todo esto sucede en cuestión de segundos. Ante un peligro inminente, se envía un mensaje de alarma a los teléfonos que tienen instalada la aplicación para que los usuarios puedan ponerse a resguardo. Además, el programa puede ayudar a encontrar personas desaparecidas. La idea es localizarlos por GPS en caso de cortes de energía o daños en la red telefónica. Así, podemos saber dónde estaban las personas al momento del seísmo. También las autoridades pueden usar la aplicación para coordinar mejor las tareas de rescate y ayuda. Debe ser eficiente en el consumo de energía y la utilización de los datos para funcionar en regiones remotas. En zonas sin cobertura de telefonía móvil, su uso no será posible. La aplicación saldrá al mercado a finales de año. Una herramienta más para salvar vidas en momentos en que cada segundo cuenta.